La abogada Virginia Uribe renunció hoy a la terna para elegir fiscal, según explicó, para permitir que el presidente Uribe pueda solucionar sus diferencias con la Corte Suprema. Dora Montero. Néstor, ella dice que no tiene sentido seguir en la terna si, como ya lo dijo el presidente, está descalificada. Virginia Uribe dijo que con su renuncia quiere dar movilidad al presidente para acabar con el choque que ha generado la elección de fiscal general, pero aseguró que su descalificación no tuvo argumentos jurídicos. Hay un fondo político, aduciendo una inviabilidad y unas calidades y sin entrar a hacer consideraciones de tipo jurídico. Uribe, quien fue asesora jurídica del presidente Álvaro Uribe cuando ocupó la gobernación de Antioquia, aseguró que las declaraciones del presidente de la Corte Suprema motivaron su decisión. Si uno está descalificado, sin haberse iniciado las votaciones, no tiene objeto continuar en una terna. La abogada se refiere al discurso que dio el presidente Álvaro Uribe durante la instalación del Consejo Comunal de Ibagué el 30 de octubre pasado. Les pregunté por la doctora Virginia Uribe, otra de las ternadas, y me dijeron que le fue muy mal en la audiencia. En su carta de renuncia, Uribe hizo un análisis sobre los artículos de la Constitución que establecen las calidades para ser elegido fiscal y calificó como subjetivo el análisis de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno dice que aún no existe un reemplazo, pero Noticias Uno conoció que el presidente estudia ya otros nombres, entre quienes se encuentran el de Beatriz María Arango, quien ya hizo parte de una terna para elegir magistrado de la Corte Constitucional, y la ex senadora Vivian Morales, quien hizo parte de la Comisión de Notables. Una de ellas completaría la terna con el ex embajador ante la OEA Camilo Ospina y el consejero de Estado Marco Antonio Belilla.